De nuevo la nevera está vacía plegamos nuestras velas otra vez Tuvimos suerte con la policía Bonnie y Clyde dejaron de correr Yo sigo estando bien En esta habitación de un gran hotel Salté y por fin se abrió el paracaídas Los golpes no dolieron esta vez Perdimos la garganta en tu avenida Y huimos en la furgo a 110 Yo sigo estando bien En esta habitación de un gran hotel En esta habitación de un gran hotel Yo sigo estando bien Jugando la partida Viendo el mundo correr Desde la habitación de un gran hotel Desde la habitación de un gran hotel Yo sigo estando bien